El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha asistido en Bolaños a la inauguración de una planta de osmosis que supone una solución urgente a los problemas de suministro de agua que sufren los municipios del Consorcio del Campo de Calatrava. Caballero, que ha acompañado al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha mostrado su satisfacción por la actuación que se ha llevado a cabo, que ha supuesto una inversión de 750.000 euros porque supone una solución provisional hasta que llegue agua a través de la tubería a la llanura manchega, cuyo primer ramal se abrirá a finales del próximo año. Mientras tanto, para Caballero es urgente, necesario e imprescindible que todas las administraciones juntas exijan que no se paren las actuaciones de la tubería a la llanura manchega. Es urgente, es necesario, es imprescindible y todos juntos, con independencia de nuestro color político, tenemos que exigir que ahora ya no se pare la tubería. Se paró en el 2011 hasta el 2018, pero ahora hay que intentar que esas obras, consejero, y me consta que ese es el trabajo que estás haciendo con el ministerio, de manera particular con el secretario de Estado, no se paralicen las obras de la tubería manchega, porque resulta fundamental, porque no va la vida en ello, porque tiene que ver con el suministro y la garantía del mismo a los hombres y mujeres en torno de los 40.000 que están en esta zona, y muchos más, 80.000 o más, en la zona, muchos más de Ciudad Real, en torno de los 100.000. El presidente de la Diputación ha mostrado su satisfacción porque ha funcionado bien la colaboración de la Administración con la iniciativa privada en el caso de la planta de osmosis de Bolaños, y ha destacado cómo recursos de este tipo vienen a dar una respuesta potencialmente sostenible en el tiempo a las preocupaciones de los alcaldes que temen falta de suministro de agua en sus localidades. El presidente de la Diputación ha recordado, aprovechando la presencia de numerosos alcaldes, entre ellos el de Bolaños, Miguel Ángel Valverde y concejales de la comarca, que la Junta de Comunidades ha hecho públicas sendas convocatorias para favorecer la sustitución de las redes de abastecimiento de agua potable, algunas de ellas obsoletas y deterioradas, por lo que provocan pérdidas ya que el fibrocemento no soporta las presiones a las que se trabaja estos días. En este sentido, y con el objetivo de contribuir a la buena salud de las arcas municipales, ha anunciado que los ayuntamientos pueden dirigirse a la Diputación para solicitar, vía anticipos reintegrables, los recursos que deben aportar para poder llevar a cabo las obras, puesto que tienen que hacer frente al 20% de la inversión. Los anticipos se conceden por 11 años y uno de carencia. De esta manera, en la provincia de Ciudad Real se garantiza que no se deje de ejecutar una subvención del Gobierno de Castilla-La Mancha por falta de recursos.